¿Sabe dónde puedo encontrar a la señorita Sanem? No la he visto, pero seguramente está con el señor Jan. ¿En la oficina del señor Jan? Sí, por favor. ¿Señor Fabri? Señorita Sanem, vaya. Estaba preguntando por usted. Es que quería comentarle algo, pero no quería hacerlo por teléfono. Está bien, dígame. Creo que es mejor que lo diga directamente. No debo andar con rodeos. Señorita Sanem, estoy muy preocupado. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Creo que me está engañando con lo del perfume. De ninguna manera. Últimamente he tenido mucho trabajo. Una disculpa. Claro, pero nosotros también tenemos nuestros propios plazos y la verdad es que vamos muy retrasados. Así que para no perder más tiempo, creo que lo mejor será que nos dé su perfume personal. Pero ya le dije que no puedo darle mi perfume. Escúcheme, debe tener en cuenta que esto no es un juego. Hicimos una gran inversión de millones de dólares. Imagino que no debo recordarle que fui yo quien salvó la agencia de la quiebra. Los empleados, sus familias... Comprende lo que quiero decir, ¿no? Comprendo. Bien. Tiene hasta mañana para darme una respuesta positiva. Está bien. La veo mañana. Muy bien. Cuídese mucho. Igualmente. Sanem. ¿Estás bien? ¿De qué hablo contigo? Quiere mi perfume personal. No quiere aceptarme otro. ¿Le dijiste que no? Lo hice. Pero no pude convencerlo. Le insistió mucho. No dejaré que por mi culpa hagas algo que no quieres hacer. ¿Comprendes? Yo lo resolveré. Tú no le darás tu perfume. Muy bien. No te preocupes. ¿Sí? A trabajar. Iré a dejar esto al archivo. Esta. ¿Esta o esta? Esa. ¿Esta? Sí. ¿Segura? Sí, esa. ¿De verdad? ¿Esta? Esa. Bien. Esa me gusta mucho. No estudiaste nada de esto, pero tienes un ojo y una intuición increíble. ¿Lo sabías? Imagínate si hubiera estudiado. Eso digo. Tú fuiste con Gamze en la universidad, ¿verdad? Conectas las ideas. Sí. Ahí la conocí. Entonces, por eso son tan cercanos. En realidad, yo era muy cercano a su novio. ¿En serio? ¿Tenía novio Gamze? En aquella época tenía novio y yo me llevaba muy bien con él. Entonces, tú eras amigo del antiguo novio de Gamze. Sí. Se podría decir que él era mi mejor amigo. ¿Y era tu mejor amigo? Ajá. Ya veo. ¿Ah, sí? Creo que será mejor que responda a la pregunta que tienes en la cabeza y que aún no te has atrevido a hacerme. No tuve nada con Gamze. Nunca. ¿Pero por qué me diste esta explicación sobre eso? Yo solo hice una simple pregunta. Es que me pareció que estabas ansiosa por saberlo, pero no tenías el valor de preguntar, por eso lo dije. Para nada. Sí, tal vez no era necesario. Pero eso sentí. Solo quería que lo supieras. ¡Descúbrete! Muy bien. Buen eslogan. Muy buena idea. ¡Ya! ¡Tenemos invitados! Hola, Jan. Mira quién vino conmigo. La directora de Compass Sport. Saluda, Zayda. Bienvenida. Soy Jan Divit. Encantada. Zayda Sanjak. Es un placer conocerla. Doteame. Por favor. Muy bien. Les presento a Sanem, la coordinadora del proyecto. ¿En serio? Es un placer conocerla, Sanem. Doteame. Por favor. Sanem. Siéntense. Zayda, déjame decirte algo importante. Creo que Fikri Arika es la compañía más cercana en alcanzar el objetivo. Se ve muy bien. Creo que los resultados te fascinarán. ¿De verdad? Por supuesto. Jan es un experto en deportes extremos. No se parece a los de cuello blanco. Desde luego no eres un directivo típico de corbata y traje. Exacto. Nunca lo ha sido. Es verdad. Además, ha subido muchas montañas. Es un gran escalador. ¿De verdad? ¿Te gusta escalar? Sí. No puedo creerlo. A mí también. ¿En serio? ¿Llegas a la cima o haces senderismo? El mes pasado escalé hasta la cima del Mansori. Allora, Mansori Dicci. Torenta, la región italiana. ¿Sí? ¿Coleparte le conoce? Están hablando en italiano, ¿verdad? Ya me di cuenta. Obviamente. El ron dato lincampese de lo tetos solo era maravilloso. No en secreto. Ah, la verita. Sí, es la única palabra que entiendo. Jan, ¿no crees que me estás haciendo perder el hilo de la conversación? También sabes hablar y tal, ¿no crees? Bueno, no sé hablarlo, pero lo entiendo bien. Me gustaría ser el tarea. Ahora estoy tan nerviosa. La experiencia de ser sólido en la natura. Sí, ya entiendo. Qué linda foto. ¿Tú la tomaste? ¿Cuál foto? ¿Esa? Sí. Sí, claro. Es Sri Lanka. Me quedé tres meses y tomé algunas fotos. ¿Alguna vez te subiste a un elefante? Yo lo hice y fue increíble. Oh, creo que esa es una gran experiencia. No, no lo haría y no lo hice porque estoy en contra del uso de los elefantes con fines comerciales. ¿Pero por qué? Porque los tienen en refugios en donde los adiestran para transportar a los turistas y los alejan de su entorno. Yo los fotografié para poder publicarlo y que la gente tomara conciencia de lo que hacen con los elefantes. Y fue de mucha influencia. Sí, cuando leí el artículo me impresionó mucho. Yo también estoy en contra de que se abuse de los animales de esa forma. Creo que no merecen ser tratados de ese modo. Creo que debemos hacer todo lo posible para detener este tipo de crímenes. Exactamente. Como podrás ver, es un tarzán de corazón noble. No es que sea mi jefe, pero Jan tiene un gran corazón. Lo sabemos. Eres increíble. Parece que saliste de un cuento de hadas. Me impresionó la reserva de Cinaraja. ¿Sabías que la UNESCO lo tiene declarado reserva de biosfera? Por supuesto, lo sé. Es un área protegida. Al parecer, ustedes dos tienen muchas cosas en común. Sí, un poco. ¿Un poco? Seida parece tener alma viajera. Tal vez ya se habían conocido en algún viaje. No. De ser así, seguro me acordaría. Pero nunca es tarde. Ahora ya se conoce. Oigan, en realidad lamento tener que interrumpir esta conversación tan interesante, pero no deberíamos hablar más de trabajo, del proyecto, de la campaña. Sí, claro, es verdad. Y los problemas del mundo no los vamos a solucionar ahora. Son muchos. Entonces hablemos de trabajo. No es necesario que hablemos. He visto lo que necesitaba. Solo quería conocer a las empresas que estarán en el concurso. Me gustaría ver su presentación lo antes posible. Desde luego. ¿Quieren que vayamos a comer algo, Sanem? ¿Por qué me pregunta a mí que no debería mejor preguntarle a nuestras invitadas? Hoy has estado trabajando mucho y estoy seguro de que has consumido mucha energía. Y por esa razón, he pensado que tal vez tenías hambre. Y por eso fue que te he preguntado a ti primero. ¿Vamos a comer? Ay, me encantaría, pero tenemos otra reunión con otras de las empresas. Pero luego vamos. Muy bien, vamos cuando quieras. Bueno, llegó la hora de irnos. Sí, ya se tardaron. Ha sido un placer que vinieran a visitarnos. Adiós, Kamsé. Adiós, Jan. Nos vemos. Un placer conocerte. Igualmente. Nos vemos, Sanem. Yo las acompaño a la puerta. Sanem. Hasta luego, Zaydan. Adelante. ¿Piensa que soy una glotona o qué? ¿Por qué dices eso? ¿Ah? Tienes hambre, tienes hambre. Y si se menciona algo sobre la comida, siempre me preguntas. Te expliqué la razón. Trabajaste mucho, así que opté por darte prioridad a ti. Y además, solo me preocupo como un amigo. Solamente soy atento. Como un amigo. Bueno, tengo hambre. Es que con todo lo que dijiste... Sí, claro. Vamos. Vamos. Pero no era necesario que te coqueteara mientras platicaban. ¿Te gusta? Mucho. Se nota, te lo comiste muy rápido. ¿Sabes qué? Cada vez que vengo aquí, veo a las mismas personas comiendo por aquí. Este es un lugar que mucha gente conoce. Buenas noches, ¿cómo están? Muy amable. Me he hecho muchas veces comiendo aquí. ¿Les gusta el lugar? Sí, muchas gracias. ¿Provecho? Muy buen provecho. Se los agradecemos. Gracias. Este es el mejor pescado que he comido en mi vida. ¿Y por qué crees que te traje a este lugar? A mí me gusta mucho venir aquí y pensé que quizá te gustaría también a ti. Después de esa conferencia de viajes por el mundo, pensé que me llevarías a cenar langosta o algo más exótico. Entonces, después de hablar de todos mis viajes, esperabas que te llevara a un restaurante fino y elegante o algo así. A comer langosta y esas cosas, ¿verdad? Ay, eso no es nada comparado con este pescado con anchoas. El pescado más sabroso solo lo encuentras aquí. Eso no puedo decírtelo porque no he comido ninguna otra comida que no sea la comida turca. Pero sí me gustaría viajar por el mundo y probar otros sabores. No te pierdes de mucho, en lo que a cocina se refiere. Ah, pero ya te había dicho antes alguna vez que yo podía llevarte de viaje. Por todo el mundo si querías. ¿Por el mundo entero? Por donde quisieras. ¿En serio? En serio. Pero, para poder hacerlo, necesitamos dinero. No te preocupes, puedo pagar la cuenta de esta noche, pero para viajar por todo el mundo sí necesitaremos más dinero. Necesitamos la campaña. Sí. La conseguiré, no te preocupes. ¿La harás? Así es. ¿De verdad? Ajá. ¿Quieres otro Sanem? Claro. Hola, mamá. ¿Papá? Papá, ¿qué pasó? Tenemos problemas, una emergencia. Y si quieres respuestas, pregúntale. Ya basta, Niad. ¿Por qué no lavas tú la ropa? También es tu ropa. Ahí está la ropa, la lavadora, el detergente, el suavizante. Pero tal vez ni siquiera sepas dónde están esas cosas. Muy bien, Mefkibé. Puedo cocinar, lavar los platos, lavar la ropa y hacer la limpieza. Y desde ahora tú serás el marido. Niad. Papá. No interrumpas, Anem. Soy el sostén de esta familia. Tengo responsabilidades y quiero que me respeten. Ya me cansé. Niad. Papá, aléjate. Yo ya me cansé. La presidencia de la asociación es una cosa, Mefkibé. Pero yo soy el presidente de esta casa. Papá, ten cuidado. Y sigues con que tenga cuidado. ¿Con qué debo tener cuidado? Niad. Ahora no te hablará. Te lo dije. Ojalá estuviera aquí mi hermana. Ella es la que sabe hablar su idioma. Yo entiendo algo, pero solo expresiones básicas, papá. Mefkibé. Mefkibé. No me hagas caso. Es que estaba un poco enfadado, Mefkibé. Claro que puedo lavar. Una vez metí la ropa en el baño y la tallé con la escoba muy fuerte. Al final toda la ropa salió limpia y reluciente, Mefkibé. Papá, no. Es demasiado tarde. Ah, no te preocupes. Yo me encargaré de hacer todas las tareas del hogar. Y cuando veas la casa, va a estar como nueva. Mefkibé. 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 Mefkibé no puede responder en este momento. Inténtelo más tarde. Llámala de nuevo. Mefkibé. 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 Ah, la línea está ocupada. Inténtalo de nuevo. Mefkibé. Mefkibé. Suena, pero no hay respuesta. No asustes a la casera. Mejor nos retiramos muy despacio. Sígueme. Nos iremos muy despacio. Papá, sugiero que te vayas. Yo me retiro. Mefkibé. Mefkibé. No responde. Sanem, ¿cómo estás? Bien. ¿Y el señor Enri? Él se encuentra mejor. ¿Cómo está el señor Jan? ¿No le entró un poco el sentimiento de culpa? Claro que no, Leila. Porque él no es culpable de nada. Espero que el señor Enri haya aprendido bien la lección. Ojalá. Mefkibé, este desayuno te quedó delicioso. ¿Tú hiciste huevos también? Ah, dice que ella lo hizo. Ah, así que ha cocinado porque está más tranquila. Espera un momento. Creo que diré algo más. Dice, me he levantado a las cinco y media para poder cocinar los huevos, Niad. Sí, eso. Ah. 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 Mefkibé. Ah. Estas son las aceitunas que yo preparé. Sí son, ¿verdad que sí? Eh, no. Esas tuvo que tirarlas. ¿Pero por qué las tiró? Porque usaste vinagre en lugar de jugo de limón, así que el sabor era horrible. No podía comerlas. ¿Que estaban horribles? Ah. Ah, por favor, Mefkibé, no seas exagerada. Ya basta. Te pedí perdón más de mil veces. Será mejor que busquen a otro intérprete porque yo tengo que irme. Yo también. Debo irme. Tengo una presentación hoy. Me cambiaré y me iré al trabajo. Adiós, mamá. Yo también debo irme. No hablaré con quien no me quiere hablar. ¿Traí de un té? Gracias, Anem. Este no es para usted. Sé que prefieres el café, pero... que lo disfrutes. Oh. Siempre estás tomando café, Deren. Tómate este té para variar. Muchas gracias por traérmelo. De nada. Está muy bueno. Lo prepara bien. Bueno, pues me voy. Que lo disfrutes. Gracias. Reúne el equipo, ¿está bien? Para dar un último repaso. Muy bien. Muy buen trabajo. Confío en este proyecto y estoy seguro que ganaremos. Sí. Somos los mejores. Señor Yang, quiero felicitarlo. Es una excelente campaña. Les agradezco a todos por su trabajo. En especial a Sanem. Muchas gracias. Les prometí que quien creara el mejor eslogan recibiría un regalo. Es por eso que ahora voy a hacer entrega de ese gran premio. Sí, es verdad. Lo dijo en el campamento. Es lo que prometió. Pero aún no hemos firmado el contrato. Creo que no habrá problema. Estoy convencido de que ganaremos esta campaña. De igual forma, lo mereces. Muchas gracias. Son unas llaves. ¿De qué serán? Jan, es hermosa. En verdad, me encanta. Qué bueno que te gustó. ¿La encendemos? Sí, claro. La maneja es mucho mejor que yo. Mejor sostente bien. ¿Está bien? Es así que fue un gran regalo. Es hermosa. Muchas gracias. Espero que la aproveches. Sí, lo haré. Solamente espero que ahora no me pidas que te esté llevando a todos lados. Yo no soy así. Eres capaz. Escucha, si no quieres hacerlo, entonces tendrás que enseñarme a conducirla. Bien, te enseñaré. Es un trato. ¿Qué? Sí, lo haré. Claro que lo haré. Estaré con Deren. Adiós. Adiós. Sanem. Me regaló una motocicleta roja hermosa. En serio, deberías verla. Me alegro mucho por ti. ¿Sabes? Cuando vi esa cajita, pensé que era un anillo y que se te iba a declarar delante de todos. No inventes. Pero claro, ustedes solo son amigos. Es muy raro porque se ve la química entre ustedes dos. Sí, lo sé. Hay mucha química entre nosotros. Intento alejarme de él, pero no puedo. Es como si el universo quisiera que estuviéramos juntos. Eso es porque del verdadero amor nadie puede escapar. ¿Te encuentras bien? Porque te noto muy contenta. ¿Ya no estás de mal humor? Estuve hablando con el señor Emre. Él y el señor Jan platicaron ayer y resolvieron todos sus problemas. ¿De verdad? Sí. Me alegro mucho por ellos. Ven, abrázame. Sí, bueno. Hermanita. Oye. Suéltame. No puedo. Sanem, es genial que seamos hermanas. No hay que volver a discutir. ¿Está bien? Está bien, como digas. ¿No me darás algo de cariño? ¿Sí? Bienvenidas. ¿Cómo estás, Sanem? ¿Dónde está Jan, eh? Está con Deren. ¿Qué pasó? Bueno. Sí, síganme. Yo la llevo con él. Acompáñenme. Dejo esto aquí. Cuídala. Vengan. Muy bien. Señor Jan tiene visita. Jan, tenemos que hablar y es urgente. ¿Por qué? ¿Qué les pasa? ¿Por qué están tan preocupadas? Es muy probable que tengas un espía aquí en tu agencia. ¿Pero qué estás diciendo? Nos reunimos con una agencia y todas las ideas que nos presentaron, el eslogan e imágenes, es lo que ustedes crearon. Absolutamente todo. ¡Maldito sea! ¿Cómo es posible, Sanem? ¿Cómo es posible, Sanem? Un momento. Repítemelo porque no lo he entendido. Primero quiero que me hagan su presentación de la campaña, por favor. Sí, claro, ahora mismo. Seida, ¿acaso estás desconfiando de nosotros? Claro que no. Solo quiero saber exactamente qué les robaron. De acuerdo, me entiendo. Vamos a la sala de juntas. Yo las llevaré. Ailín. Jan, tranquilo. Creo que entiendes muy bien por qué estoy así. Te entiendo. Voy a controlarme. Cálmate, ¿sí? Pero esto ya es demasiado, ¿comprendes? Ya no lo soporto más. Como tú mismo lo has dicho, tenemos que permanecer tranquilos. No te preocupes, encontraremos el responsable. Tienes razón. Nos esperan. Tienes razón.